¿Estamos bien? Vamos a manejar a... Rex... No hay una vaquilla se cayó... Ya vamos güeyón Sigue grabando guía Vamos güeyón El tiempo está bajando, así que lo explicaré mientras vamos Atención a la próxima Güeyón manejar a Rex güeyón ¿Tú sabes lo que es eso güeyón? ¿Tú sabes lo que es manejar a Rex güeyón? Después de no haber esperado con Metal Gear güeyón Manejar tu propio Rex Vamos coche madre Aquí está para cagar a nuestro Rex no importa güeyón No R w Unternehmen Para cagar a ustedes Aún Orte. TIEMPRO ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esta güey está en la raja, güey! ¡Me dio vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos con ese golpeo! ¿Cómo disparo? ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Instrucciones! Utiliza el joystick izquierdo el joystick izquierdo para moverte derecha izquierda para mover la cámara selecciona armas con el botón R2 y pulsarle 1 para entrar en el modo apuntar pulsar 1 para lanzar un ataque pulsa el botón, trágalo el momento correcto y las condiciones del niño lanzando un ataque especial ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Tengo una ventajita! No puedo mover de derecha izquierda ¡Ahí voy Raven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamooo! ¡Uaaaah! Están alineando mucho a Tex Ah, ¿será por qué hago eso? Ya no se explica ¡Vamos! ¿Eso es la salida? No, no creo que es la salida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Huevón! ¡Huevón manejaron el Rex, huevón! ¡Vamos Raiden! ¡Raiden! ¡Raiden, devuélvete con Churumare! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rey! ¿El de Metal Gear 2? ¡Conchita! ¡Mario, weón! ¡Tara Kevin! ¡Claro! A mí me pasan el dinosaurio más chacha, por así decirlo. ¡Vale! ¡Raaaaa! 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 ¡No se termina! ¡No se termina! ¡No se termina! ¡No se termina! ¡Liquid! ¡Moses! ¡Donde nuestros fates nacimos! ¡Y de tu fin, Snake! ¡Metallo entre Metal Gear Rax y Metal Gear Rai! ¿Puede ser algo más épico que esto? ¡No! 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 ¡Vamos a tratarlo! ¡Aaaaaa! ¡Luchito madre! ¡Luchito madre! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bien, ahora sí Bien, ahora sí Bien, ahora sí Bien, ahí se metió Ahí está Se me perdió Ahí está Vamos Ah, que chumare Toma Ah, que chumare Oh, mierda Vamos, vamos, vamos Oh, la cacé Bien, ahora sí Bien, ahora sí Ah, eso ray No, no Tengo que caer ya Ah, pues Tengo otra vez, man Ah Tengo que el agua ¿Qué es el que tenía más? Ray just opened his head cover Tengo que el agua Tengo que el agua